¿Preferir el Steve de Porky? No, pero usted es rancio, compa. Amigo, usted es rancio. Incinero, ¿qué pedo? May, eso. Bueno, Soto. May, pero ¿qué pedo? Soto fue al software que está allá, salida a Cortempo por el Hospital del Valle, ¿qué pedo? Se multiplicó, may. May, hay un software aquí en la 7 calle, ¿o? ¿Tengo hambre? Es cierto. No, a lo mejor estaba ya nomás. Lo que sí no me explico cómo se llena tanto es el zarita de aquí, ma. May, eso se llena de manera estúpida, ma. Pero es que fíjate que el zarita es rico, ma. May, pero ¿por qué? May, pero ¿por qué otras heladerías no se llenan igual? Gelato no se llena así. Hay que recordar que aquí está todo, varios, en bastante movimiento de carne. May, pero ¿y gelato? Gelato no está todo fuera. ¿Por qué es más barato? May, es porque me dijo que está cansado, pero nadie le preguntó, man. O sea... Lara, mandame una coca, pone guayo. Lara, mandame... Ey, no, que este más le baneó la doctora la coca. ¿Quién, vos? Aguayo. Ya está tomando otra vez, vos. Toma más agua, vos. Primero era purificar... Era un speedrun de purificación de riñones para después volver a tomar coca. Ah, vaya. ¿Ah? Mira, May, quiero que gane Moya, pero no quiero reset. Entonces, quiero que gane... Mira, pues es que Lara está probando ahorita porque... Mira a Dante. Espérate, espérate, espérate. Miren esto, miren esto, miren a Dante. Está jugando solo, May. Voy, espérate. ¿Cómo es que animación, vos? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Echa que madre. Es porque el reloj ya lo vendí vos, déjamelo. Bueno, gente, ahí están viendo que Insignio es una interacción y te roba la vida. Bueno, la cago Lara. ¿Qué tal vez preñó por el 3-1? Porky está hablando otra vez solo. Es cierto, ¿quién le preguntó? La verdad es que es porque es buena ron, man. Le ganó a Fall, a Nick, a Dan, no, man. A Dan le ganó, a mí me ganó Dan. Dan le falta, maja, para matar a Nick, no. Ah, bueno. Maje, ¿sabes qué es lo que me hiciste eso, hombre? Dan me ganó, maja. ¿Me preñó Yoshi? No, me preñó que hay rule. ¿Sabes con quién le dijo que va a batalla, maja? ¿Con quién, maja? Con mi DK y de tres días, maja. A mi DK y de tres días. Maje, le gané una con DK. No sé, maja, pero cuando miro a los vacíos me mamo, maja. Pienso que toda la va a perder, maja. Paul dijo que vayamos a ver Furiosa, pero nadie le pregunto, maja. ¿Tienes hambre, bacán? Por eso estás agresivo. Tengo sueño también, maja. No he dormido bien, maja. Tengo sueño, maja. Tengo que terminar un prototipo en FIG. Mañana te trabajas, maja. Ey, si trabajas en call center o en empresa gringa, mañana va a estar relajado. Porque mañana es Memorial Day, maja. ¿En serio? Sí. Ey, qué buena, oh, qué buena. ¿Cómo que no sabías que era Memorial, buh? Ay, para que yo le llevo la vida a los gringos, buh. O sea... ¡Memorial Day, mañana! Sí. ¡Me encanta Memorial Day! Sí. Mañana es Memorial Day, maja. Porque ahí en el empresa donde pongo siempre ponen un descuento de Memorial Day. Están pisados todos. Esperame, ¿y a qué empresa es la que le trabajas vos, va? Tom's. Los papás de Tom's. Ya va listo, pa' ahí. Sí, maja. Pusieron un descuento del Día de las Madres que la verdad no estaba mal, maja. ¡Ey, estúpido! Ey, se volvió. ¡Maj! ¡Maj, este campo! Uy, qué buena la proteína de ahí, maja. Un dash attack, está en un dash attack, maja. Muy bien, antes lo hizo, maja. ¡No, maja! Matarlo de un save, maja. No se lo va a esperar. ¡Ay! Bueno, el Tigre Toño es la basura de dos días. Bueno, y es que él lo bide cero, así de como el de Klaus, ¿no le agarra de leche? Sí se agarra, maja, pero sí le puedes hacer tu frame en la mayoría de veces. Tiene tremenda pata, pa' nada. Ey, miren a Dante jugando solo, eh. Allá está Dante jugando solo, maja. No, 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 está quizofrénico, maja. Está quizofrénico. ¿Cómo mataron a Pichu? ¿Cómo mataron a Pichu en este juego, maja? ¿Por qué se esperaba? Pichu era macizo, pero lo asesinaron en un parcho, maja. Mira, le nerfieron el fair. No, no, le nerfieron el left tilt. Eso es un receiver de un headset. Incineroar. Incineroar. ¿Ah? Perro que está en todos los procesos de... El verde de la marihuana que me metió en la tarde. El azul de la metafetamina que me va a meter cuando ganes, maja. Ey, nande perros. Ey, ey, ey. Por qué el menos racista, ma. Por qué el menos racista y el menos... Así quiere alguien en la vigilia, ma. Mira, por qué el menos racista y el menos clasista. Está reactivando los micrófonos. Porque dijo que si es clasista, ma. Lo confirmó de forma. A tu casa le dijo con un backer Cállate pues Ya están activos los micrófonos Madre pero no estuvo en el beta este Hungrybox Y no dijo que se me dio igual Que visualmente no hubo mucho cambio Bueno y cuando viene yo quiero este iPhone Te lo compro barato Que buena Leon mueva pero Lara está en el porcentaje mágico 500 polas Te les dije En cuanto están las baterías No, pero un griego mongolo Battery health Wow That's an iPhone 7, ya no recibe updates Si, pero 7 y 7 Plus Es el mismo generation Ya no recibe updates de iOS Se quedó en iOS 16 O 15 creo Ahí te quedas Ya estamos en 17 Wow Me venden 1,300 un ESI Solo porque está carrier locked Y es como Pero el ESI es como 5 años más nuevo Este también Tamara está hablando de dominar el mundo Pero para que quiera un teléfono que no me va a correr Ni Clash of Clans Para pensar quiero ver si este software va a agarrar Mira, te voy a decir por qué lo quiero Solo por la cámara telefoto Porque tiene un zoom óptico Entonces lo que quiero es Uy lo enterraron a mi compa Para pensar quiero ver si el software Uy no Puede agarrar la segunda cámara ¿Sabes qué? Uy Bueno, ya pueden ver Porque en esta altas pantallas ¿Dónde tienes el App Store? ¿O lo va a buscar? Pero la verdad que la gente Tiene mucho ¿Va a buscar App Store? Bueno ¿Dónde lo tienes? Una interacción Ya vieron La aplicación se llama Ay, Dios Más de no pesa ni 10 megas Mira a ver A ver el próximo golpe 38 2 Una interacción Uy lo falló Agarra el telefoto Arriba No O sea, puedes manualmente cambiar al otro lente Y te agarra No, es que no quiero zoom Solo Porque este tiene dos lentes 55 55 entre golpes 68 En 4 golpes Queda un dólar IDI de Mario Kart Gente Qué tonto Lara Era obvio que así no se vuelve Gente Bueno, disculpe el público Estoy hablando Paz aquí con Porken Este auto no ha venido Gente Y después de media hora Por un software Ey, no es Paz Amas Eso fue ya ratos de fuego Soto ya ratos de fuego Pero fue Soto el que fue Madre, tengo hambre Soto se fue hace como una No, hace como media hora de fuego Todo el set de Moya y Dante Y con Porky también No es Paz, amas Porgy resiste Confirmado Y aquí está Porky Ahí le mira la pata, ve No niega nada Ay, no, amas Qué pena Y el rebanero de los acá Este Y quien es Charay, man Y quien es Charay, vos Un viejo pervertido Bueno, y es más Porque nos está tirando Ah Ey, porque Lara Lara perdió Más, es más uno a uno Lara Lai Ah, sí, sí Ya Con quien está hablando Porky, vos Es que el más Mira, te voy a dar contexto Porque está pagando metas Y por un Pikachu Mira, está pagando metas Y sabes a quién A Romeo Santos Y lo tiene aquí a la par Está en El Salvador Romeo Santos, te queremos mucho Vení a El Salvador Ve, vení a Honduras Para la vigilia Tiene que ganar las votaciones No, pero no Romeo Santos no es que está calificado Clasificado por los puntajes No sé Mira, porque se dice que Charney Mark está Romeo Santos también Sí Sí, porque DKM dijo Que para qué quieren un tercer Steve si hay dos En los clasificados No sé, man Ese es el remaner aquí ahorita Por eso los puntajes De este maje Porque están diciendo Que no quieren un tercer Steve Dando a entender Que hay dos que ya clasificaron En el listado ¿Usted perro tiene hambre y sueño? No Y mataron a Lara Mataron Es un amateur Mira, maje Te voy a decir Te voy a dar mis predicciones El maje está probando Characters Va a hacer el reset Y va a tirar Full Snake Y va a encho Cabal, mamá Porque eso Eso le hizo Dante El maje primero tiró Rob Y después tiró a Incy Cuando iba 2 a 0 Fue Full Snake Y le hizo Reverse Le hizo Reverse Sí, le hizo Reverse Trio, maje Qué lara basura, maje Le gusta jugar con la presa Un poco decepcionado en la vida Máje pero la calidad de esa cámara se mira bien maciza Sí, está buena Porki mostrando imágenes ahí para adultos No, la imagen para adultos es la que mandaron a Legacy Bueno, también Es que fue un video Y fue Porki Un video muy grande Este panate está blown out Te doy 700 pesos Porki, ganás mil dólares haciendo fraude Blown out está el speaker Se cuesta Porki 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 Ah, y eso porque lo hacía Sí, ponía Lofi Sí, ponía Lofi Sí, ponía Lofi Sí, ponía Lofi No sé, imagínate en la noche me hace más dudoso de lo que estás diciendo Ya mandaste la apelación Y por qué, o sea Ustedes, tu cuenta está permanently suspended Ya no existe Porki Efecto Pero this is the follower count, maje Máje Máje Nosotros te dijimos, maje Uy, lo va a enterrar, lo va a matar Y ahí no, pero Alara, le dijeron Basurero, le dijeron Alara, mo Somba, el De Megapaca, le dijeron Entonces, cuando te traigan tu nuevo phone Con cuero Entonces mínimo tu phone va a estar para la vigilia Disponible para cámara Porque la vigilia es el 15 Y no dijiste que viene el 12, pues Bueno, gente, maje Ya sabemos por qué, porque hacía fraude fiscal, maje Este, maje, era de Heisenberg, estaba recolectando dinero para el abuelo, maje Ah, no, no va a estar tu phone 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 No hay perro, no va a morir Maje, maje Mira que maldito Lara, ve Mira como se ríe el Lara Voy a tirar este control Tira el eje Tira el eje control a Lara, loco Lara Malo, se estaba riendo de voy a o Miralo, ve Miralo como se ríe Se está riendo porque está drogado y porque está dando el mal Y fijo se fueron a PS2 Ahora yo te pregunto una vez más ¿Dónde está Soto? Soto, apurate Soto, tengo hambre, mamón Un saludo a Guayo Porque saludando a Guayo, yo que Guayo ni le preguntó Guayo está viendo el stream y al mismo tiempo está jugando a él FIFA, creo que están jugando ¿Cuál? FIFA, dame a ver Sea of Thieves FIFA FIFA ¿FIFA? Jotaro está jugando Fortnite Estaba jugando Fortnite ¿Qué está que es este maje, o? ¿Qué está que es este maje? Pero tengo que ver qué están haciendo mis mujeres, hermano Miren que están haciendo mis mujeres Ey, tengo Play 5 ¿Qué FIFA se juega, ey? ¿Juguemos Warzone? Tengo Play Sin paja ¿La es DKM? ¿Le robaste la play a DKM? No, maje, yo se la pedí ¿A saltaste a DKM? Sí Jodame, acaba de saltar el maje, se llevó el control Como hoy fue a Tegu a jugar FIFA Entonces el maje me pidió el control Sí, el maje, así anda ¿Pero para qué? Para jugar un torneo de FIFA Uy, me están llamando Ay, Dios mío Arreñen los demores viejos Y yo no sé por qué No ha llegado a la casa Uy, se mató Lara Se mató Lara No hay homie stock Lara explicándole Ranger explicándole al papá Porque no ha comido todavía Y Soto, allá en Soto Y comiendo con Freddy Qué raro que no pegó ese Dalsbar Quaker Y lo mató Porque me está dando miedo El man, hablando con gente Que anda aquí para ahí El man, yo creo que sí hay fraude Esto era un aquedito, dice Para ganar un aquello de porqué Bueno, última stock para Lara Moya destruyéndole ahí Con unos combos Unos combos locos Uy, se los va a llevar No es suficiente No lo maten No lo maten No lo maten Lara está Se oye, entonces Lara está como que Jugando con la presa Se acordó Lara Que tiene un side beat Maldita sea Maldita sea Maldita sea Soto Maldita sea Soto Soto Maldita sea No viene Tengo hambre Uy, loco No, pero no le escribí No, hombre Paul 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 Paul, pero no sabes lo otro Si gana muy otra vez Hay reset Perdí, moya Soto Soto Dale, dale, dale Dale, dale Dale Tienes cinco pesos, Ranger Dos te voy a dar No, no suelto, man Estoy dando como doscientos pesos pegados Qué tragedia, bro Te puedo transferir cinco pesos No, me he cortado Dos centavos ¿Para qué quieres cinco pesos, bro? Para un dorito Agarralo, yo te lo invito Qué grande, Ranger, gente A mí le trafica Ey, yo le doy beneficio A los que me confían de casa No, tenemos aquí a Mira, ves que te dije ¿Ves que te dije? Mira de basura, eh Ya tiro snake Estaba jugando con la prece, hermano Estaba jugando con la comida, loco Ojalá que le gane moya Para que le haga reset, madre Es más decia, basura, ¿o? Bueno, mira Es más difícil Qué catástrofe Siento que es más pasable snake que Que buena Vaya, es esa moya buena Es más pasable snake que Banjo, man Banjo es un cáncer Prefiero Banjo que Steve Prefiero a Banjo que a A Sonic, man Es boja y durito picante No No lo veo Bruto Vos Volvió a caer Vendíamos ahí Mejor, Paul Mejor Venid a jugar Venid a jugar smash Bueno, anda Parece que va a acabar el sueño Ya desperté en el sueño Agárralo 14 Tiene la pana loca mi pana Napki te dicen Napki te dicen Qué desgracia, madre Vámonos Mira esto mañana Van a hartar y Soto no viene O Llámalo Lara Tienes la pana A A